Muchas gracias, presidente, compañeras y compañeros senadores. Agradezco al presidente de la mesa directiva y a quienes integran la misma por esta consideración de permitirme dirigirme a ustedes con una breve reflexión. Desde Acción Nacional reconocemos lo saludable que resulta el ejercicio de la alternancia, lo importante que reviste la pluralidad en la inclusión y la construcción de un país democrático. Históricamente, la integración de la mesa directiva ha representado ese compromiso con la pluralidad por la representatividad de todas las fuerzas políticas que integramos este poder soberano. La presidencia de la mesa directiva requiere de una voz con un profundo compromiso con la legalidad, con un profundo compromiso con la justicia, pero sobre todo con un compromiso de inclusión, de tolerancia que robustece y seguirá robusteciendo a la democracia. De ahí que la pluralidad enriquezca el debate siempre gestado en el respeto y el diálogo. Por eso nos parece muy importante comentar que desde Acción Nacional requerimos y exigimos de manera puntual que a la mesa directiva regrese la naturaleza rotativa que anteriormente la práctica parlamentaria había dado. Y que esa pluralidad siempre abone a la construcción del México que todas y todos deseamos, pero que sobre todo responda a las necesidades más sentidas de las y los mexicanos. Mal empieza una legislatura que requiriendo de diálogo y construcción de acuerdos, omita ejercer el oficio que enaltece al parlamentario y lamentable resulta enterarnos por los medios de comunicación de la designación presidencial que hoy votaremos. Por supuesto, celebramos siempre que las mujeres cada vez puedan adquirir espacios dentro de la representatividad del órgano que dirige este Senado. Por supuesto, celebramos que la votación también incluya espacios de manera puntual para el grupo parlamentario, que es el segundo en este Senado. No queremos cerrar este espacio ni que inicie la votación sin decir que desde aquí y de manera muy respetuosa vamos a celebrar todas las veces que las decisiones importantes de este Senado sean comunicadas a todos los grupos parlamentarios. Que no sólo se nos busque cuando requieren las dos terceras partes, que no sólo retomemos un valor cuando no existan las condiciones para las dos terceras partes y que quiera hablar sólo la mayoría. Que este inicio de la legislatura que vamos a tener sea la extraordinaria oportunidad para construir consensos, acuerdos y legalidad. De nuestra parte, de parte de Acción Nacional, va nuevamente el compromiso por construir un México mejor. Va nuevamente un compromiso por representar y reforzar a las instituciones que hacen de este México un país democrático. Va nuevamente el compromiso con las mujeres, con los niños y con el pueblo de México. Muchas gracias.